El increíble gato americano de pelo corto Los gatos americanos de pelo corto llegaron a Estados Unidos con los primeros colonizadores en el barco My Flowers en 1620 para ayudarles a acabar con las ratas y alimañas de la bahía por lo que se convirtió en el primer gato trabajador de Estados Unidos Una vez desembarcados se cruzaron entre sí y se adaptaron a su nuevo ambiente y estilo de vida fijándose la raza hacia 1900 Con el paso del tiempo pasó a ser usado como animal para el hogar Al igual que el gato británico de pelo corto y en parte antepasado el gato americano de pelo corto también es originario del gato callejero y de granja Los gatos americanos de pelo corto son por lo general felinos robustos con el cuerpo uniforme cola de tamaño medio y patas redondeadas de tamaño mediano Su complexión le permite ser un gato bastante ágil Existen ejemplares que llegan a medir más de 35 centímetros de altura aunque la mayoría llega a medir entre 20 a 25 centímetros de altura y llegan a pesar entre los 4 y 7 kilogramos La esperanza de vida de los gatos americanos de pelo corto es de 15 a 20 años El gato americano de pelo corto envuelve a más de 80 colores de manto Un manto que es corto, grueso y duro al tacto humano Su gran variedad de colores lo convierte en uno de los gatos más populares de Estados Unidos Los hay atigrados, azules, blancos, cremas, marrones, negros, plateados y rojos Las partes del cuerpo, cola media, cola puntiaguda, ojos ámbar, ojos azules, ojos ovalados, ojos verdes Orejas medianas, orejas puntiagudas, patas medianas, patas poderosas El americano de pelo corto es un gato cariñoso para tener en casa ya que por lo general tiene buena relación con otros animales y niños Travieso, curioso e inteligente El americano de pelo corto necesita a veces sus momentos de soledad Por lo que no es de extrañarse que este felino desaparezca durante el día para encontrar el silencio Son bastante independientes Por lo que no sufren depresión si el dueño trabaja fuera de casa No requiere ningún cuidado específico Más allá de un cepillado esporádico para mantener el grillo de su manto Son felinos carnívoros por lo que les gustan las dietas que tengan buenas cantidades de proteínas Es un gato cazador e inquieto que realiza ejercicio intentando conseguir animales vivos Pese a que el americano de pelo corto fue reconocido como el primer gato de pelo corto en América Su pedigrí se remonta a un gato atigrado rojo de Inglaterra a principios del siglo XIX El americano de pelo corto en América El americano de pelo corto en América